Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Y luego le he conseguido un par de únicos. ¿Sabes si cambia algo entre abrir una cámara nivel 20 y una cámara nivel 100? No, no tengo ni idea. Solo he hecho cámaras de nivel 21 como máximo. Venís, estoy en el orcir. He conseguido este arma, que me da un escalado en base a la cantidad de recursos que tengo. A cambio de quemarme el recurso, he conseguido este arma, que gano un 50% más de daño y tengo más garfios. He conseguido este guante, que hace que cuando marco a alguien con el garfio, reciba un 200% más de daño. Y luego los propios ítems con las gemas y demás. Vale, vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a ver si podemos hacer el combo más o menos bien. No veo los números, pero... No sé si están siendo altosos, ¿no? Imagino que sí, pero no, o sea, la verdad. Vamos a ver. What? Hay Tales. Os imagináis que fuera incluso capaz de tanquear a Uberlily Pero está bien, 90, 96 Está saltando muy buenos números Dime que no es la del carnicero Es la del carnicero 920, pero es la del carnicero Espera un Mendel o algo así Creo que mientras estaba cargando ha saltado algo ahí Hubo un tick de un millón, podría ser Y de más de un millón Chirta, muchas gracias por el Prime Por cierto, la build que estoy usando la tenéis subida Con el combo, con la explicación Con el Paragon, con todo la tenéis subida a la carpeta de suscritos Quien la quiera la tenéis ahí Y grabé un vídeo ayer de cómo sería El arrancar con esta build y cómo sería la build una vez construida Que os lo subiré, pues yo no sé, si puedo mañana Pero sobre todo lo que tiene de maravilloso para mí es el tanqueo Al ser una build de espinas No ya que mata bien, que mata muy bien Es que es muy tanque Y eso yo personalmente lo haré un montón Porque lo de... me pasa mucho que estoy mirando el chat y me empano Y me matan Con esta build, ¿no? Con esta build si me pegan, los que se mueren son ellos Que mirad la que acabo de liar Y no me podría importar menos tener a esos 7 litros alrededor Decidme si no cumple con lo que queréis de una build De bárbaro Claro que cumple Acabo de pasar 66 a mundo 4 en sobrado En... solo sobrado con la build de espinas Mola que digas mi build, pero no es mía Es una adaptación de una build que ya existía Sí que es cierto que le he hecho algunos ajustes Pero la build no es mía Aún así Mola, me alegro de que te esté yendo bien Y que te esté molando Y además con dos rasgos de mierda Lo que no sé hasta qué punto podría rentar o limpiar la cámara Porque es una cámara de nivel 85 A lo mejor hasta hay buen drop en la cámara y todo Aunque solo sé buscar los élites Sigo prefiriendo Death Blow Me recuerda a la build de Slam del Poe Bueno, eso ya A gusto colores Básicos de 200k Básicos de 200k Básicos de 360 ¡Gracias! Vale, 3, 2, 1 No se te ocurra irte, bestia Me faltan un montón de puntos, sobre todo de fuerza Para poder hacerlo, que de una sola patada me active los 4 bufos Yo te voy a llegar a 200 Bueno, es Arfi ¿Pero que vas a estar así hasta que los matemos o qué? Solo queda micro Deja, eso lo solucioné ahora mismo Te puedes ir a FK y se mueren solos Sí En cierta medida sí Pero mirad lo sólida que es Yo creo que para en-game está muy bien por eso Stagger, Stagger el boss Pues sí, pero... Se resiste Murió ¿Seguro? Sí Unos pantalones Hostia, si fuera un hostibaul No lo sé Es lenta todavía Pensad que el bicho tiene 4 veces la build que debería tener O sea, la vida que debería tener Y cuesta un poquito matarlo todavía Me falta mucho daño Vamos a ver, aquí tenemos el anillo Aquí tenemos el arma 920 Frente a esta que es 917 61 71 Con lo cual esta se viene aquí Aquí tenemos unos pantalones que dice Cuando sufres daño no físico Tienes resistencia máxima Lo cual me parece Esos son los pantalones de las resistencias Aquí tenemos esta otra 900 0,2 Con lo cual se va a ir al pincho ¿Qué más tenemos por aquí? Barrera, rayos, nada Nada Armadura total, resistencia, vida Casi Para ahora nada No 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 ¿Qué más tenemos por aquí? Yo creo que el arma si no es un 925 No las voy ni a mirar Ya hemos llegado a ese punto, gente Hemos llegado al punto donde podemos permitirnos Que o el ítem es bueno o no se acoge O el ítem es muy bueno o no se acoge Cercanos, besania, vulnerabilidad, crítico Este no es malo Luego aquí tenemos Crítico, cercano, garantización No No Crítico, cercano, barrera, vida No Este que lo hemos visto No Y nada Yo tengo 7 a 0 vivientes Con eso se podía invocar a un Un Grigore Un Grigore, ¿no era? Sí, cada 5, 1 Ya tenemos todos los luchos que queríamos tener, ¿no? O sea Esta rotación estaría terminada Pues si quieres un Grigore Yo te lo abro Quiero un Duriel Duriel que hacía falta, que no me acuerdo Los huevos No tengo ni uno Yo tengo el gelatinoso y el de Grigore Necesito un huevo gelatinoso Y a ver qué pasa con Duriel Claro, la cosa con Duriel es Si queréis que lo hagamos fácil Lo abro Le pego Y cuando esté bajo de vida os venís Me solicitáis unión y os venís Que no sé si se puede Si se puede Creo que va a ser relativamente fácil Yo tengo un huevo Pues probamos Creo que en el momento en que empiezas la cámara Solo puedes entrar tú, creo Vale, entonces me faltaría un huevete Aquí tengo esto Que no puedo hacer nada con él Bueno, pues pásame el huevete Me lo tienes que tirar al suelo Mira, la araña me imita Ahí está Vale, pues entonces Me salgo de la party Y cuando Os diga un sonís Me tenéis que solicitar vosotros unión Para no invitarme a vuestra party Porque entonces me echáis del bicho Me tenéis que solicitar vosotros unión Para unir vosotros a mi Duriel ¿Vale? Eso no vamos a partir del todo ¿Vale? Lo que queráis Pero Acordad de solicitarme Luego otra cosa que podemos hacer En algún momento ¡Oh! Equipo, tengo a Kirchak Al boss de Mareasangre Ya apareció de camino Si lo queréis Solicitadme y veníos ¿Dónde está? Aquí Y después desarmamos otra vez Te pregunto ¿Con qué empezar temporada? ¿Truida, bárbaro o sorcerer? Eh, druida No me vas a solicitar Hostia, pues espero que luego no te pase Y me falta Alfie Que no viene Perdón Que estaba Estaba rompiendo Perdón Ya acariciaste a tu Senescal Dale algo de cariño Ni una sola vez Vale Este es aquí todos Luego al soteo Bueno, luego al soteo lo mato Me falta alguien Ahora sí estáis todos Listo ¿Que para algún logro algo esto? No Porque da un montón de materiales Entre ellos almas El material que hace falta para craftear Ya podéis volverlo si queréis a base Pero como un montón de almas Vale Voy a por Turiel El habil de disparo penetrante Disparo rápido Me parece muy útil Esa habil A mí también Además Como que una tiene muy buena limpieza Y la otra tiene muy buen single target Vale Me la juego a meterme solo con 70 resistencia al veneno Me la voy a jugar A ver qué pasa Hostias Estos bichos son nivel 100 Qué diferencia De ir en parte Y ir solo No lo había pensado Tengo daño de espinas Tengo que parar Cuando el bicho tenga Un poquito de vida Rollo un cuarto Hostias Te meten Todo lo contrario Porque van a soltar a los bichos No sé si he mejorado lo suficiente la build O si cambia tantísimo Y iré en solitario Ya le he quitado un hinto de vida Cuando te digas Es el lucitán Sí, sí Roofer Guapo, hermoso Gracias Es uno de tus seguidores más antiguos ¿No? El Roofer Sí que lo es Es level 100 Antes era 85 What the fuck El boss Que va Duriel ha sido 100 siempre De hecho tiene el drop más tocho del juego ahora mismo Mi primera poti Suerte con ese loot Gracias Me va a hacer falta Media vida La baja muy bien A mí no me deja solicitarme Unirme al grupo Hago desde el menú del clan No sé Habladme Alinx ya lo tengo Habladme también alfi y al otro chico Y ahora me aparto un momento Y le Y le Y yo Si meto yo Ahora un momentito el menú Vale, ahí tengo alfi Me falta uno Ahí está Ahí está Diable Andro Vale Vale Desbloqueaste el nivel Tormento El nivel 62 Con bárbaro espina Gracias Desbloqueaste no Desbloqueado Yo tampoco sé leer Vale Entonces si os deja Uniros Si os deja uniros A mi Duriel Entonces esto es viable Puedo carrear Durieles incluso No es la cosa más rápida del mundo Pero Ya puedo carrear alguna Que otra Igual la próxima Un poquito más la vida Eh, sí Claro que se mata Eh, mister DCCS Muchísimas gracias Por esa sub Esquíbelo No sé si te ha mandado el bot El susurro Pero si no te lo ha mandado Esquíbelo con mayúsculas Pues con mayúsculas La primera La S Y si te lo ha mandado Perfecto Porque el bot lleva Dos o tres días Un poco Peleo Listo Disfruten de drop Madre mía Mister G-Gag Bueno Pues ya estaría Dame unos Tibaul ¡Oh! A-B-M-U-S-Tibaul A-B-M-U-S-Tibaul O 40% más de daño Multiplicativo Me falta Cambiar el guante A ver si es una putadita No lo sé ¿Qué me dan los Tibaul? Daño Pociones Eh, recurso máximo Reducción de daño A los semios cercanos No es terrible No es la hostia No es terrible Bueno, no está mal Además Boom multiplicativo Recordad que esta bill La tenéis para pillar Si queréis Este bicho Se queda todo Íteme Todo 925 Todo Tengas el nivel que tengas Pero claro El nivel de dificultad Es que el bicho Es nivel 100 Con lo que ello supone Y como hemos podido comprobar Ya es carriable Me falta cambiar el guante Y me falta conseguir el amuleto Y he terminado de montar la bill Claro, la cosa es ¿Dónde coño sale ese amuleto? Muchas gracias, Tover Las habilidades asépticas Se farmean sobre las mazmorras de Thumbtool Y las habilidades Y la habilidad por el mundo Las asistidas Las support en las cámaras Sí ¿Qué diferencia hay entre un pesadillo y una cámara de pesadilla? De experiencia y ítems Eh, cada nivel de mazmorra Lo que te está haciendo O sea, si estás hablando entre el sigilo Y la cámara El drop Que es referente al Al bichito Al miniboss Todo lo demás Es igual Mejor la cámara Porque te da más cosas Vale, necesito Este amuleto ¿Dónde sale este amuleto? Grigore Y la bestia del hielo Y este amuleto ¿Qué me da? Este amuleto me da 6 rangos A Frenzy Que se puede convertir En 9 rangos A Frenzy Furia Reducción de daño A enemigos cercanos Reducción de CD Resistencias Más 2 stacks Y mientras tienes Frenzy Tus otras habilidades Ganan un montón de ataque speed Pues es poca tontería este amuleto Grigore Y la bestia del hielo Necesito Ir al próximo evento de legión Con el sitio de bichos grandes ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Pues no lo sé Vamos a ver Este no es malo Este peto es bastante bueno Espina Reducción de daño Este peto no está nada mal Vida Reducción de daño Reducción de daño A enemigos rejanos Este peto es perfecto Mejor que el que llevo De hecho Que tiene vida Y triple reducción de daño Bueno mejor no Parecido Pero con números más altos Este puede ser un vida Triple reducción de daño También Y con mejor item level Este peto puede ser Un poquito mejor que el mío Luego Nada Generación de fortificación Rayos Nada Este tiene Nada Nada Basura Esto es una espada de una mano Estadísticas Masas No es buena H de una mano Fuerza de arrollamento Tampoco es buena Tampoco es buena Tampoco es buena No No Y clic en la pestañita de POE Si Están en oferta Las estas Si No lo que quiero Es que lo abramos Ah Vale Equipo ¿Cuántos sois? Dos subs Y abro la pestaña de POE Yo creo que es un buen trato Estoy jugando hardcore Llego una suerte que no veas De cinco cámaras Me han salido tres hijos de boss Y un carnicero Eso es jugar hardcore La verdad Vamos a Sacar esto Ya está terminado Vamos a dejar Esto por aquí Hostia Me he enfrentado a Seduriel Sin llevar un 20% de daño En el arma Porque me falta un hueco Interesante Pues Que ¿Os parece Si hacemos un evento Y luego unas cuantas cámaras Para subir un poquito El nivel de cosas Si Vale Por fin un evento En el que debemos ir Como una perra Claro Porque debemos ir Como una perra Claro Esta es otra Ramalandi de mierda Esto tampoco es bueno Físico Suerte Fortificación Tampoco es bueno Tampoco Tampoco Y frío Fuego Furiana Listo Pues ¿Qué le falta a la legión? Tres minutos Vamos Si os parece Al evento legión Y de ahí Si os parece Vamos a Hacer un par de cámaras Tengo derecho Para abrir unas cuantas Las vamos a rusear Un poquito Y a ver que pasa He filtrao ya Las cámaras que me quedan Son En teoría Las buenas Sabes que puedes fabricar ¿No? En el ocultista Y hay un punto Que es fabricarte Una cámara en el ocultista Pero está bugueado No Yo lo acabo de obtener Pues está bugueado ¿Qué has fabricado Para que te lo dé? Una cámara Que me ha dado La de tinta De nivel 20 Pues yo he hecho cuatro Y aquí he sido teniendo El punto Sin pillar Falta hacer una cámara Tiene que ser una cámara Una cámara Una cámara Una cámara No vale un sigilo Una cámara Qué hijo de puta Ahora si me lo ha dado Pues hasta ahora Está bugueado Luego derrotar Comandantes en María Infernal Que además Si los hago en hardcore Mejor Cámaras de pesa Ya tengo que completar Unas cuantas Arcones resguardados Mantenidos al resguardo De Zoltun Ah Más cámaras Carijos de piedras De senescala En el joyero 50 Si voy a ir piedras De afinación A nivel 10 Una Rebuscar arcones resguardados Hasta que hayas leído Todas las entradas Del diario O sea que lo siguiente Que nos pide el diario Es hacer Y este alguien Se quiere unir Para Grigore Bueno pues esto Es básicamente Porque en teoría Los bichos De Aparte de conseguir Lo de invocar Al bicho De Al orcir Lo otro que nos va a dar Esto es El ítem Que se utiliza Para hacer huecos Y me hacen falta dos Necesito que me caigan dos No se si voy a tener La suerte Que me caigan Pero Haré falta Que me caigan dos Dos minutos Le queda el evento Legión Que de hecho El evento Legión Nos va a dar Un montón De fábiles Si seguimos Con más de 150 Podemos abrir Un cofre En la marea Y esto es lo que vamos A subir después Mucho y muy fuerte Abríamos unas cuantas cámaras Y subiremos La parte de las salidas Esta parte de aquí Ya pusieron Que María Infernal Solo tiene pocos minutos De descanso Si Cinco minutitos La putada Que ya no se reinician Los cofres Y solo puedes abrir Un cofre de cada Por María El beneficio Que Lo abres Y te piras Y no perdes el tiempo En refarmear Para el segundo ¿Qué hacemos Durante los Durante el minuto Que nos queda esperar? En el nivel 7 Del diario Está El nivel final Del diario Te dice Ábreme Diez cofres Del tirón Que está aquí Maestría en el saqueo Luego derrotar Al jefe de mundo En dificultad máxima Que me quedan dos Luego tenemos Abrir una cámara Nivel 90 Matar abominaciones Están de modo PvP Uber Lilith Equipar al autómata Con cuatro piedras Totalmente leveadas Mejorar grifos A nivel 15 5 Equipar ocho objetos Únicos Ancestrales A la vez Que este Ya lo podría Pillar en un momento Y luego derrotar Al eco de Duriel En tormento 4 Que se invoca en Kejistán Cinco veces Faltería el de los únicos En un momentillo Deje el juego Al inicio de la Season 1 ¿Merece la pena Esta Season para volver? Si consideras Que la Season 1 No valió la pena Esta tampoco No te molestes En volver No porque Básicamente el juego Es el mismo No ha cambiado En prácticamente nada Si esperas Que el juego Haya evolucionado Lo suficiente Como para que se sienta Un juego nuevo Eso no ha pasado Lo que se ha pasado Es que el El endgame Ya no es solo Hacer sigilo Sino que tiene Más contenido Pero Si lo dejaste La Season 1 Y no te gustó No vale la pena Que lo intentes Ese es mi punto No le di Ni la oportunidad A esa Season Vale Pues si no le diste La oportunidad A la Season Esta es lo mismo Es un contenido De temporada Basado en una mecánica Más bien pequeñita En la que Pasan cosas Está divertido Está entretenido Pero es una mecánica Season Con el tamaño Que eso supone Y que eso tiene Se sabe cuando empieza El ladder Y como será Se sabe cuando empieza El ladder Y como será Empieza en 45 días Y va a ser Si es jugar Diablo Terripero Soul La mazmorra Que reinician Cada semana Que consiste en Que todos repetimos La misma mazmorra Y rankeamos Ese es el ladder Te van a dar Una mazmorra Que se va a quedar Estática durante una semana Siempre va a ser la misma La habrá Las veces que la abras Y el que más Bichos mate dentro Todos los vamos a estar Creo que son 8 minutos dentro El que más Bichos mate dentro Gana Imagínate que te dan 50 puntos por bicho Y 100 puntos por boss Pues el que consiga Matar más bichos Y más bosses Gana Y la build va a ser Predefinida también Para que os hagáis Una idea Las pruebas beta Que hicieron Los desarrolladores Alcanzaron 30.000 puntos Y los beta testers 180.000 O sea que No, las build no son Predefinidas Tú entras con tu build Creo que no Yo creo que sí Por eso es que hay Clasificación por clases Y de hecho Las build No se van a quedar Congeladas en el tiempo Pero puedes consultar La build que lleva El top 1 No, no, no No va a haber build Predefinida O por lo menos Yo entendí Que no la iba a haber De Kaunlet Me acaba de tirar La condenadora ¿Qué es la condenadora? Tu ex Mi ex no condenaba Nadie Era Tomaja La de un bringer ¿Quién te la ha tirado? Eso es un número único ¿No? Entiendo que ha sido Duriel Porque fuera Tiene una chance De salir bajísima Pues me alegro Compañero Por cierto Gente Cuidado con Duriel Ahora mismo Sabéis que han bloqueado El tema del comercio ¿No? Sabéis que han bloqueado El tema del comercio Porque se sabe Que han clonado Ítems Por si no lo sabéis La season pasada Hubo gente La que banearon Por comprar Ítems clonados No sabiendo Entre comillas No sabiendo Porque era muy evidente Que eran ítems clonados Esta season Podrían hacer lo mismo Cuidado Porque ya están Bloqueando las transacciones Y rastreando los ítems Si pilláis Si compráis A un puto random Ahora mismo Que es de Duriel Casi seguro Que son clonadas Cuidado Porque como Blizzard Detecta que tenéis Una key clonada En la cuenta Vais a caer Aunque no lo hayáis clonado Vosotros Y son cien pavos de juego Si son pasada Cayo gente Me vino uno Pero si yo no he hecho nada Tenían tío Como 70.000 millones O algo así De oro Digo y esto De vender ítems He vendido anillos Espadas He vendido no se que Ya Y no es muy evidente Que es oro de RMT Que a farme a un puto bot Pero yo no lo he hecho Pero quien lo tiene Pues ya está Y le chaparon la cuenta Creo que ya sale el boss ¿No? Sí Bueno Pues a ver si Con un poquito de suerte Materiales Para hacer bujeros Tengo cero prismas Así que con un poquito de suerte Me dan el bueno Ya empezamos a tener damaje ¿Eh? Y este debería saltar ahora Los prismas Puede ser Cuero Sangre No los veo Me tengo que fiar Porque no soy una mierda Ahora miraré De hecho De hecho hemos sacado Al menos yo he sacado suficiente Como para Dime que me has dado alguno Uno Ay necesitaba dos Hijo puta Mal parido No rea Vamos a abrir los cofres ¿No? Ya que estamos Nivel 80 Puede ser que sea el nivel 80 El que necesitaba Oro el 82 Oh que guapa Ya tenemos la skin Gente Esto es un error gordísimo Del juego Lo estáis viendo ¿Me quieres dejar que pille Mi puta skin? Me cago en tus putos Muertos pisados Hijo de puta Mal parido Gonorrea Tenéis una Piedra de almas Aquí Por si os interesa Goblin aquí Dice Lynx Y Lynx está A la izquierda Supongo Ya lo habéis matado Estamos todos aquí Enmarca En la esquina Esa de arriba Aquí No, esa marca es mía Como me he perdido algo ¿En qué marca? Ah, en la cueva Lo habéis matado o algo Porque ya no estaba Me faltan 90 fábiles Para poner ese cofre Pues este cofre es el malo ¿Eh? ¿Puede ser quien cae? Bueno, el malo Ese es el de los legendarios En mi marca verde Pero que no hay Ningún goblin ahí Si lo habéis matado Y no estábamos cerca Nosotros hemos perdido Ese drog No pasa nada Pero no hay goblin Pues he tenido Un par de ideas Gente Para hacer que la build Funcione En plan Speed farming Para venir por aquí Tirar un agro Que todo me pegue Y automáticamente Se muera Y correr Y la build Consistiría en Grito Y me muevo Grito y me muevo Y ellos solos Igual que ahora estoy tirando Con el Garfio Y por el rango Que tiene el Garfio Pillo toda la peña Y se automueren Este mismo One shot Pero sin tener que meterme En Sin tener que usar el Garfio Que en teoría yo gritaría Me quedaría aquí todo un segundo Y me piraría Y creo que puedo hacer que Avil Haga eso ¿Qué tal la temporada? Muy divertida El tema de que haga eso El El diario de temporada Es porque Mientras yo estoy aquí Alguien está matando a mi alrededor Y cuando alguien mata a mi alrededor El Como no para de entrar a experiencia Me actualiza para que vea La última zona Que se está Que se está Cargando Pero es una putada Bueno 216 ¿Tienes o te faltan o qué? Tengo Me faltarían 50 o 60 más Por favor A farmearlas A ver Ahora tengo que hacer una cosa Que no quería hacer Que es esta Vamos a quitar Este Y vamos a ponérselo aquí Porque no he llegado al nivel 82 Y así las cámaras Nos van a dar lo máximo posible Ya está ¿Qué level te pasas a tier 3 Tier 4? El level al que tú quieras Yo por ejemplo lo hice A nivel 42 Pase a tier 3 Y a nivel 60 No 58 Pase a tier 4 Pero vamos a ver El nivel que tú quieras Vale Vamos a poner en 58 minutos ¿Cómo le hace falta unos filtritos ¿Cómo le hace falta unos filtritos tipo A esto no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no cogerías? Yo lo quiero todo Necesito los materiales para craftear después Y además apenas cogemos materiales Le haría falta una pet que rompa lo básico Porque azules y blancos Seamos honestos A estas alturas no los quieres Entonces molaría Porque este juego no tiene ningún tipo de crafteo Molaría una pet que de forma automática rompa eso No que no lo vea Que lo coja Sin que yo tenga que interactuar en ello Y los amarillos Que le puedas decir A no ser que vayas muy sobrado Hostia Lo idóneo sería el filtro que tiene la Sepoc La Sepoc tiene un filtro que tú le dices ¿Qué cualidades quiere que tenga el ítem? Y si el ítem no las tiene no lo ves Entonces solo ves aquellos ítems Que tienen las cualidades que tú le pidas Eso es Dios Pero hostia Ese tipo de filtro debe ser complicado de hacer Yo iba con Minion Y me fabrique un filtro específico para Minion Luego iba con un Mars Band Y me fabrique un filtro específico para él Entonces tú le dices O me sale un ítem que tenga estas cualidades O no quiero verlos ¿Qué te queda el filín? 10 Fabiola Es como limpiar la piel Yo creo que ahora mismo un sigilo 60 o 70 Me tengo que poder hacer Tal y como voy Voy fuerte O tengo la sensación de que voy fuerte Voy a meter una zona en la que no hay bichos Joder Si decir un filtro así Creo que se haría cada 2x3 O no Poe encontró la forma de hacer que el filtro Hiciera que directamente los ítems no cargaran Lo cual era bueno Porque al no cargar los ítems No tenía que consumir memoria Y eso hacía que el juego funcionara mejor ¿Hasta qué punto es tan complicado de hacer eso? O sea, no soy programador Y no tengo ningún punto de programación Pero la verdad es tan difícil decir Todo lo que no sea esto Ni te molestes en cargarlo Que haga una consulta al programa Que diga Lo que ha caído Entra dentro de este filtro Y si entra me lo enseña Si, si no No Le ahorras cargar texturas Shader Todo lo que supone El ítem La sepok tiene pintaza Porque tiene muy buenas ideas Pero el error de la sepok Que yo no sé hasta qué punto Es o no salvable Es el endgame O era el endgame Todavía me faltaría ver Cómo está actualmente Porque llevo mucho sin jugar la sepok Y tengo ganas antes de febrero De jugar un poquito Pero la sepok en su momento El problema que tenía Era que el endgame Era el mismo mapa Una y otra vez Y a mí eso me ponía Los putos nervios Porque el mapa era Ve aquí y mata a un bicho Ve aquí y coge un ítem Ve aquí y mata a un bicho Ve aquí y juega Todo el rato Las mismas dos misiones Todo el puto rato Entonces cuando llevas 60 mapas iguales Llega un momento que dices Que vaya tu puta madre Con todo mi amor Y mi cariño Pero le faltaba Diversidad Le faltaba Más De hecho tuve la suerte De que Porque la sepok Tiene muchas cosas buenas Y lo mejor que tiene Es su personal Tuve la suerte De que alguien del Me parece que fue El en stream de campe Donde le dieron Dos o tres keys A él para probarlo Y él quiso regalarme A mí una Lo cual le agradezco enormemente Disfrute un montón Ese juego Y un developer Se pasó a preguntarnos Oye Que os está pareciendo Porque nosotros Somos jugadores de RPG Entonces está bien Que le preguntes A un jugador de RPG Que te parece una RPG Que estás desarrollando Me pareció un detallazo Y al preguntarnos Nosotros leímos Un feedback Bien Bueno pues Mola Pero No sé hasta qué punto La opinión de dos putos Streamers de mierda Va a ser relevante Para que ellos luego Desarrollen el juego Y le hicimos Yo le hice un feedback De creo que fueron Tres hojas De lo que me parecía muy bien De lo que no me parecía muy bien Haciéndolo en comparaciones Con Wolfen Con Diablo Un poquito con Poe Porque en ese momento Casi no juega a Poe Eh Party Empezamos con las cámaras Dale Lástima que Diablo 4 Te carga hasta las sombras De los compis De las layers seguro Fíjate que Los Acratas Estos Las arañas De los compañeros No las carga No lo hace Ahí se lo trabajaron Un poquito más Vale pues Como nadie más dice nada Yo le tiro Estoy probando Con niveles bajitos A ver como cuánto Nos paseamos Por aquí Si nos paseamos Muy fuerte Puedo subir La dificultad La idea es Rusearlas ¿Cuántas perlas Tengo? Sería la pregunta Tengo 99 perlas Es el máximo Tengo 99 Verdad O 99 es el máximo O sea una putada Que 99 Es el máximo Qué tiempo Que no sé nada Es el juego Lo juego un poquito On release Y lo dejé tirado Pues yo Wolfen lo disfruté Mucho Lo que pasa Que cuando me terminé La ciudad Ya no había Mucho más que hacer Esa época Lleva tiempo En beta Escuchó mucho Su comunidad Al punto de ir Streams Y preguntar Claro pero ¿Cuántas copias Ha vendido La Sepo Y cuántas Wolfen? Hay una sutil Diferente compañero Si yo tuviera 700 millones De dólares En ventas Igual también tendría La Iba a decir Soberbia Pero no sé Soberbia La creencia De que he hecho Un buen trabajo Aunque solo sea Marketing Y sudaría Bastante la opinión De mucha gente ¿Cómo se ven Las perlas Que tienes? Inventario Estadísticas Y materiales Materiales Y aquí está Piedras destrozadas Núcleos elementales Piedras Perlas de resguardo ¿Qué nivel son Estos bichos? Que no me he fijado 75 Uff Creo porque La cámara es nivel 21 Llevo acometida Martillo Pisotón Carga Y le he cambiado Colina Averser Por vorágine ¿Qué pasiva Le meterías? Acometida Martillo Pisotón Carga La de velocidad De movimiento Y no sé Si Alguna más La que te aumenta Un poquito La vida Por ejemplo Estamos hablando De Diablo 4 Entiendo Si estamos hablando De Diablo 4 Estas dos De vida Y reducción De daño Pasiva clave Pues Si llevas La ulti Esta Que te duplica La duración Y el daño Y si no llevas La ulti Y llevas Una principal Esta es la que yo suelo utilizar Que sería para martillo Esta de aquí Te cuesta el doble martillo Pero mete mucho más Y ya está Si vas a sangrado Esta Si no esta Y si no esta Esta Yo no estoy usando Arsenal Dante Me cuesta mucho Encontrar una utilidad Realmente potente No sé por qué no se ve arriba el símbolo de Zoltum cuando yo lo llevo en resguardo. Ah, pero ¿qué está? ¿La piedra está en medio y arriba que hay una segunda piedra o qué? Ah, no, la piedra está arriba y tenemos que llegar hasta arriba para cogerla. Oh, vaya vuelta, no lo va a pegar. Entonces la pregunta sería, ¿vale mucho la pena ir a cámaras mucho más altas? Porque igual una cámara de nivel mucho más alto no renta mucho más que esta. Y entonces gasto... Es lo mismo que te he preguntado hace un rato. Ya, pero yo no sé la respuesta. La sabrás. Sí, estoy convencido de ello. Arriba hay un cofre amarillo. Que el que le interese llegar con lo máximo al final se puede quedar aquí donde estoy yo esperando que llegue el resto. Sí. ¡Hostias! Me he comido dos dardos, pero he venido con 18, con lo cual me siguen quedando 16. Tengo margen. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego ahí en medio? Porque había como torres y cosas que no puedo parar cuerpo a cuerpo. A la hora llevo 15. No te hago bien, no te hago bien, no te hago bien. No puedes fallar más. No puedes fallar más. Sí, ya no me pueden golpear más trampas. No pasa nada porque creo que ya llegamos a la cámara y en la cámara me voy a quedar estático en una esquilita y ya está. Joder, tengo muchísimo daño Supongo que vosotros también Sí, hago 3.000 por golpe Ay, 14 No sé que me ha tocado Pero acabo de perder uno Pues ya está, acabo de perder una caja Perderé la de uno y ya está Abriré las otras Hay alguien a quien parece que le importa una mierda Lo de los recursos Está por ahí en medio Ahí está, trampas desactivadas Bueno, pues como quedan 14 Aquí hay de barchar Un pobrecillo Ahora la pregunta es 4, 1 y 10 El de 10 hay que abrirlo Y el de 4 también He perdido el de 1 El demonio se ha metastatizado Eh Eh Hoja de cule Por los lisos Matas se enfrentan entre sí En un mes El telar Será irreconocible Este Es el destino de la humanidad Donde more el demonio más débil Nos estancaremos Los oradrim Los oradrim Tenían razón Son las avestruces pomposas Pero Tenían Razón El demonio Se ha metastatizado Sí Se extiende Por los sifones Por los lisos Los autómatas Se enfrentan entre sí Es un mes El telar En un mes El telar Será irreconocible Este Es el destino de la humanidad Donde more el demonio más débil Nos estancaremos Los oradrim Tenían razón Son unas avestruces pomposas Pero tenían razón Eh La Hoja número 3 Del sistema este De zentum cule Acaba de caerme De la caja de 10 De De las que se abren con resguardo Y esto es una cámara de nivel 21 Me deja una caja sin abrir Que es la de 1 Porque No he llegado Vale Con 18 Que solo tenía 3 fallos Permitidos Me ha faltado uno Lo bueno Que hemos conseguido Un montón de piedras El yermo El de Besania 58% de probabilidad Enfurecer más Lo que te otorga Un 15% más de ahí Durante 2 segundos No te furia por segundo Y reducción Este está muy bien Por el 10% de CD A cambio me da furia Daño Velocidad de ataque Y 3 rangos a la pasiva Resistencia hostil Que no sé ni lo que es Ni para qué sirve Bueno pues otro único Me pregunta Alfie ¿Qué pasa si los abrimos más altos? Creo que tengo una de nivel 30 ¿O no? 21, 21, 21, 22, 22 No Pues no tengo ninguna de nivel 30 Habría que craftearla A lo mejor Si es por la dificultad De los bichos Nos da un poco igual Tú Create un par de cajas Hay que hacer 50 cajas ¿Quién crafteía esta? A 3 A 3 por cada esto A 3 qué? 3 cajas que abres en cada vez que tal ¿Cómo? Cada vez que te pasas una más borra con 18 puntos Ah no No me refería a eso Me refería a que tienes que abrir cajas de 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 las que te craftea el joyero Hay que abrir 50 cajas Para un logro De las que tienen dentro de estos bichitos ¿Sabes las que te digo? De las que tienen dentro de las piedras que mejoran el bicho Sí, sí, ahora te he entendido Perdón No, sí, yo también me explico como el hurto Vale, pues cámara Esta es un poquito más de nivel Esta es 34 Con lo cual vamos a subir un poquito más los glifos ¿Dónde se farmean las piedras para las cámaras? Estas piedras de aquí Se farmean las perras de resguardo Se farmean en superficie En estos eventos En estos eventos de aquí Tengo que volver a ver los susurros Ahora que me lo da cuenta Donde veas Estos simbolitos de aquí Esta especie de Esto dice Heraldo Malphaz Cimas quebradas Derrota un heraldo de Malphaz Esto se llama un Lo diré Esto se llama un Una pira En esas piras le metes 3 núcleos Y creo que son 20 materiales destrozados Y te crea un ejercitillo Con un heraldo Mata el heraldo Y te da una Gema Estos bichos ya son 86 Un poquito más O vais muy bien de daño Acaban de pegar una hostia Un par de delitos Que los han borrado Van muy bien de daño El de la carga Y el del ciclón Van los dos muy bien Entonces yo junto Y ellos los vuelan Esta me gusta Porque es Esto La entrada hasta la cámara Es muy rápida Vas esquipeando Como estamos haciendo Y es muy rápida La otra me hace perder más tiempo Bien pues El día de hoy Era para hacer mareas Y sacar el equipo Solo me ha faltado El amuleto único En cuanto tenga el amuleto único Estamos Y el resto del equipo Creo que lo tengo todo Me molaría tener el arma bien Pero el resto del equipo Lo tengo todo Con lo cual de puta madre Vamos a pillar un poco más que antes He pillado 18 Vamos a pillar 21 Tenemos un poquito más de margen Y lo bueno que tiene esta build Es básicamente el daño de espinas Que yo llego aquí Junto todo Y ellos solo simulan contra mi Con lo cual es Cada vez que tiro uno de estos Hago un boquete No se para que pasen los proyectiles Abro y me aparto Y paso Esta cámara además Tiene unas trampas muy facilitas De esquivar creo yo Usando muchísimo el daño Ericler Muchísimas gracias por ese prime Guapo hermoso Han puesto otra vez Los sótanos de goblin No los quitaron Lo que pasa que es un mini easter egg Es raro que salgan También te puede salir Un carnicero En el sótano No llevas Razor plate para espinas No la llevo Me faltaba un poquito de tanque Y he prefirido ponerme otros únicos No lo necesito De momento estoy guansoteando Totalmente todo Además de que no me ha salido Oye ahí me acaba de dar una Me acaba de comer una mini trampa Vámonos No lo necesito Creo yo Vale Aquí quien va Aquí va el de Matar a un enemigo con desangrado Tiene 10% de chance Este era Hijo de puta Te está buscando sin parar Este era ¿Con qué va este? Este va con Willpower Vamos a ver si te encuentro Este es Matar a un enemigo con desangrado Tiene un 10% de probabilidad Reducirte los segundos De lo que no son definitivas Este es el que tiene que Intentrar en la medida de lo posible Dejarme los cooldowns de todo Y era este cabrón Y no sabía de dónde salía Sabía que había que bajarme los CDs Pero no sabía con qué Te encontré Perro Qué fácil ha sido esta ¿No? En teoría Todos los bichos Están desangrando Porque les pega El El bicho La creta Pues nada Con meita vamos a llegar Nos van a sobrar un montón Como la lía Como les da cabezazos Que me los dejes que son míos Que son míos Que no me los quites ¿Cómo me los quita? Que son míos he dicho Me los quitan de gracia Ya Las trampas Me preguntaba alguien antes Que cómo se desactivan En esta sala de aquí Hay un Hay un boss especial En el centro Que aparece al poquito Cuando lo matas Es cuando se activan Las Cuando se desactivan Las trampas Básicamente es matando Al boss de la zona Y aquí están las cajas Caja de 4 Caja de 1 Y caja de esto Y aquí si os fijáis Vamos a pillar todo Salvo Sacro Ancestral 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 Sacro Ancestral Sacro Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 No está mal Y ahí Me van subiendo Electricante Rango 2 Tenía 96 perlas Y ahora tengo 93 Hostia Me está gastando Poquísimas perlas No sé por qué O está bugueado Está bugueado Porque acabo de ponerme 21 puntos Que son 7 perlas Y solo me ha descontado 3 Está bugueado Gente Interesante Ah Las cajas Sueltan perlas Entonces no está bugueado Respedido La caja La caja Sueltan perlas No la llevo consciente No sé lo que acabo de abrir No lo he ni mirado Sigo necesitando Ya tengo la piedra Ah no Me falta otra piedra más Vamos a subirnos un poquito el daño Por cierto Yo no sé tú Pero yo no he hecho Ni una sola Cámara del telar Pues ábrela Te tiene que tocar ¿No? La puedes fabricar Me pone por cierto Que es 85 plus No sé si Si esa es que tiene Al vos otra vez El Uber De hecho Los dos Ítems Las dos gemas Estas tochas Raras Las sueltan A lo mejor No tiene sigilo De pesadilla ¿Estáis dentro De la mazmorra? De la nueva Sí Vale Me decía que por qué no llevaba el peto de espinas Pues por esto Porque no lo necesito Debería pero no lo necesito No sé si hay algún sitio Para ver el daño de espinas Que tengo Sí en las atributos Y ahora falta que me deje verlos Defensivo Vida Armadura Daño ¿Dónde coño está? Espinas 1700 Y cuando se me activa todo Empiezan a aplicarse multiplicadores Y dices tú Omg Solo 1700 De daño base A ver En teoría tendría que llevar espinas En el amuleto Y no sé si en otra pieza más La cosa es que con los multiplicadores Que tiene Por ahora Parece que sería suficiente Pues estoy pagando Tres perlas Por cámara Llevando 21 Teniendo 6 de margen Está muy bien Estas trampas no me gustan Estas trampas se activan Demasiado En el micro En esta palmorra Tienen veneno ¿Puedes ir un poquito más lento En esta ¿Quién tiene veneno? Los bichos Sí, claro No puede ir más lento Sí Sí Sonido hemos roto nos podemos ir cuidado que hay trampa en el cambio de mapa el cambio de zona cuidado que hay una trampa ahí en medio el del ciclón me da la sensación de que se está comiendo todas porque os está metiendo muy de cabeza a las salas sin mirar compañero me asusté un poco me ha tocado vale, esta cámara está petada de trampa no hace falta entrar, llevo yo la llave ya me las he comido yo ¿cuántos recuerdos de se os ha quedado? me quedan 18 entra con 21 me he comido 3 trampas por ahora pagar 3 heraldos por esto me parece un buen precio mori no importa, no te penaliza de ninguna manera y el que viene por detrás gasta un arreso gasta un arreso es una persona detrás no le dejan revivir entonces si gastamos ahora si ahora si, ahora si con la build va muy fina es muy tanque es muy todo mi único problema están siendo las trampas pero lo que es la build cero problemas y las trampas tampoco están siendo en otro mundo pagar 3 heraldos por esto está bien estoy ya en la sala principal creo he encontrado un punto muerto míralo como me los quita los gancho y me los quita pues son míos que te compren los tuyos propios jajaja que son míos que te compres tú los tuyos dale puedes seguir cargando me hace gracia sin más ya están las trampas desactivadas pues hemos llegado con 18 con lo cual los podemos abrir todos y con un poquito y con un poquito de suerte se lo trabaja lo que nos da es muy poquita experiencia necesitamos subir el nivel a ver el de 10 el de 1 y el de 4 ¿cuánto vas a tratar tú de irte a la cama? no mucho mañana la damos fuerte ya mañana podemos dedicarnos a hacer esto un ratito me ha dado 3 4 5 6 7 8 otra vez 8 siempre 8 aquí ha subido otro de nivel llevamos 2 otro de nivel llevamos 3 una consulta ¿de dónde se sacan los núcleos de obeliscos? ¿de los obeliscos? te lo enseño en santuario tienes esto tienes esta especie de iconitos esto es un icono que te dice que quemes núcleos y alrededor verás que hay como una especie de torrecitas esas torres cuando las cierras se tropean en un núcleo cada 3 torres 3 núcleos si puedes entender uno de estos jefe de mundo en 26 a ver si me acuerdo que se me hace mucha falta como está aquí el vídeo el poder de jandario de espinas con versaria es suficiente yo creo que sí a nivel alto no usa el peto de espinas negro Kike, muchas gracias ¿y en boss cómo va? pues me acabo de carrear un Duriel con lo cual entiendo que en boss va bien o sea, las dos runas esas legendarias que hay, las dos únicas las da Uber Malfaz o el eco de Malfaz eso es lo que me han dicho no lo he comprobado vale, este sí es un perfect role tenemos un montón de perfect roles hoy y estoy pobrísimo necesito un montón de oro tengo 17 millones estoy pobre, ¿no? lo siguiente pues en 26 minutos nos toca boss de mundo vamos a ver si puedo de qué han sido 32, 32, 32 y 32 no sé si pide algo, ¿no? pero si quieres hacer la cámara esa del telar y ver cómo es a ver pone 85 plus pero ¿puedes hacerla? ¿tienes forma de construirla? abajo hay una entrada a la cámara no sé si pide algo, ¿no? me imagino que como todas se puede hacer la cámara a pelo o con sigilo vamos, si quieres es por verlo, claro mira, pues tira para dentro te sigo estoy, estoy, estoy mira, en 26 minutos tenemos a en 26 minutos tenemos a no estás ¿has entrado? no, estás cargando he entrado y me está cargado voz de mundo, ahora en 26 minutos necesito para hacerle mira, nada más entrar está lo del tal en este no hay unión previa aquí está directamente lo del solton cool este ah, pues de puta madre Sokar, muchas gracias compañero buenas noches o sea que esto se puede spamear toda la vez que quieras ¿entiendes? hostias nos pide 10 perlas pago yo o pagas tú me da igual o para escarar a la entrada muchas gracias Sokar son 10 heraldos nivel 85 la zona como la bestia de hielo eso sí, lo pisamos feliz par aniversario y esta es la parte que la gente de Reddit está criticando a muerte que no les gusta el hecho de que tengamos que estar haciendo esto en un juego que se supone que es de matar pero le da un toque ¿no? es entretenido tampoco es que sea una enorme putada a la piel de estas zonas que nos ha cogido las podemos recuperar pero las gemas diría que no ay, cuánto no pasa nada ¿has pillado de más? sí pero no tantas joder otra suponiendo que al final haya 15 que en este no sabemos si Reddit va a cobrar 15 no tenemos ni idea pero con lo que nos ha cobrado por la puerta he metido un sigilo mira, otra barda brigantina ¿ya está aquí el evento? sí, creo que sí o es este el evento D o uno que se le parece de hecho este no es el evento final este es un parcial porque atrás había una Kay creo no creo que este sea ya el evento final mira cómo se queda afuera el perro vale, trampas desactivadas ya puedes entrar si quieres falta un bicho por matar ¿eh? ya no ¿quién falta? estatua de los ancestros requiere una carga y requiere una carga yo los voy a abrir ancestral 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 y dos piedras que lo vas a abrir yo también lo que estoy viendo es que son 4 o 5 pero no me ha consumido el resguardo de cule oye, tengo la sensación que no me ha consumido el resguardo de cule sí, yo tenía 17 y ahora tengo 15 pues yo sigo teniendo 21 claro sí, no lo entiendo yo tampoco porque me los ha cobrado o sea, me los tendría que haber cobrado a lo mejor tú crees el que ha puesto la Kay y no te los cobra pues los he pagado igual o sea que claro, pero yo no he pagado nada por entrar aquí eh, ¿Pau? sí esto también se merece un mensajito dime eh, la cámara de del eco de Mazars no sé si los grabaré el lunes pero a esto le quiero hacer un pequeño vídeo enseñándola creo que se lo merece pues sigo mentir o no lo que se hace lo que se hace en teoría entonces esto no tiene nivel de segilo de pesadilla y subes mapas directamente que lo puedes abrir mientras te dan los materiales, no? guay no tengo ni idea pero me parece muy raro y aquí nos ha estado ofrecido entre las dos cajas si las cuatro son así otra piedra piedra de afinación recurso que es una piedra de afinación ah vale con lo cual estamos cogiendo otro montón de asistencias tengo la devastadora que es una vez que me faltaba me faltan solo las dos tochas y que me está dando entonces? hay cuatro alas y cada ala es son dos cajas la gente se queja porque estas mecánicas como se quedarían si hubiera sido algo similar con el laberinto de Poe entiendo que uno de ellos ya ha puesto la piedra si os ha muerto alguien y de hecho tampoco tiene ni resus ni nada no, no tiene resus puede resucitarlo a veces pues a mi no me parece una mecánica aburrida yo no lo estoy pasando bien ojo ahora si me ha puesto adicino ahora si me las ha cobrado pues o me he puesto de más antes o ahora si me las ha cobrado como se la juega zigzagueando si os fijáis hay una línea en medio que podéis que podéis directamente ir por el centro entonces podemos entrar por la diagona le pegas, lo destruyes y ahora ya lo guardeamos ¿por cuál habéis entrado? ¿por el de abajo a la derecha o el de abajo a la derecha? ¿el qué? perdona ¿por cuál piedra habéis entrado para el siguiente? abajo a la derecha, correcto ya estamos al final voy un poquito atrasado va a matar al final del otro y cuando te resucitas te resucita ahí en la en el centro, ¿sabes? de todo no sé, se activan las trampas supongo lo que he hecho en falta aquí es niveles de mejora de glifo porque esto es lento de cojones para eso aquí está la piedra que hay que pillarla uno y uno que esto sí me los ha comido gélida voz de mundo en 17 minutos ¿seguro? seguro en 14 no, pero esto retan bastante más por uno de... bueno, los 10 de antes no, entonces no retan tanto depende de lo que me dé a cambio yo empecé con 93 si estoy en 75 no empecé con 93 o me están saliendo caros de cojones porque he perdido 20 en esta cámara renta de momento íbamos o van a ser 8 cofres de 1 con lo cual de momento solo necesitaríamos 8 piezas más lo que le quieras poner de margen sí, sí, sí por eso te estaba echando los cálculos de gasta 10 a la entrada pero te devuelve 8 bueno, 8 más los 2 de la primera ya van 10 los 10 que has pagado la entrada van 10 ahora ¿cómo? antes de entrar aquí al centro has abierto 2 cofres más 4 puertas que hay 4 puertas más una anterior son 10 me he perdido algo ¿no? perdóname, estoy un poco espeso yo he pagado 10 a la entrada y luego he tenido que pagar las perlas con lo cual he pagado 20 yo he pagado 20 perlas para esta cámara las 10 de la puerta más las 10 de los resguardos de Zotun que llevo encima yo he pagado 20 perlas en esta ahora me devuelve unas cuantas o para mí esta ha salido carísima pego unas hostias claro, esto yo los estoy atrayendo a mí con el gancho pero en realidad aquí un mago pone 3 o 4 hidras y ya no tiene ni que atraerlos ni nada mmm buena idea pues nada saque a ellos con el agro que lo maten a ellos yo aquí no puedo hacer nada o cruzo a la otra punta de la sala pero voy para allá y le echo una mano me parece que le está costando un poquito ya ha muerto vale, coloco las trampas ya están desactivadas y aquí tenemos la última piedra que es la sangrita claro, la putada es cada uno de estos cofres que suelta 2, 3 aparte del drop que no está mal lo que es el drop en realidad estamos sacando si llevamos 8 cofres por los que hemos pagado 8 estamos sacando 8 pero en realidad no son 8 son 12 por ahora hemos sacado 12 más o menos que no está mal y ahora aquí ya nos queda el boss final y aquí hay trampa de algún tipo de momento no veo yo tampoco veo pero porque no veo el suelo esto como se llama la cámara del telar de nivel 85 y ahora vamos a por el boss claro, pero si este no necesita sigilo este boss puede ser que haya ahora trampas aquí en la cámara de hecho me está me está bajando sin parar ya llevo solo 12 algo no sé si es el boss o sus ataques o el qué pero hay algo que me baja sin parar nos ha matado a los 4 mira que voy fuerte pero no se me ha matado porque he intentado proteger las cargas bueno pues voy a perder todas las cargas ahora nos enteraremos de cómo funciona si no este boss tiene que ser la cruz del suelo son trampas ¿tú crees? la otra putada es que has venido con gente con compañeros sabes que te estamos apoteando aquí más que nada sí me estoy apoteando sí pero con cariño las cargas se van a morir o sea las estas se van a ir a mirar hay que petar las columnas esas que son las que ponen las trampas ya pero eso solo hace que rote la trampa lo que tendríamos que hacer es elegir la trampa que queremos y ahí dejar de pegarle supongo uff por ejemplo esto pone circulitos de veneno vale es activado y esta es el rayo hay veneno rayo frío estaba estuqueado el boss y vuelve otra vez a la de frío a ver la de frío es una puta la de frío hay que quitarla o sea que el bicho sí o sí tiene que tener una activa mierda nos ha matado a tres el que quede con vida que intenta revivirnos si puede lo que pasa es que no sé cómo o con qué nos ha matado de pronto ha dicho hasta luego a la cascarra pues está siendo duro eh vamos a ver hasta qué punto me renta dejar ese bicho con vida a ver estos son pilones de fuego que se ven bastante bien ves que hay una cosa que nos que como que nos atropella que crea una plantilla en el sol y nos atropella eso quita un montón eso el atropello es el que nos está pegando un one shot el atropello es lo que parece que tenemos que esquivar a toda costa ese hostias si dejamos que dure demasiado tirones más que nos guansotea o sea que sí o sí cada cierto tiempo hay que cambiarle hay que petar las torres y yo estoy puteado ahora porque tengo que volver a la ciudad a arreglar el equipo y cuando vuelva a la ciudad me van a quitar las esto de default que tengo es muy probable pues es duro el bicho no sé yo con Duriel que es nivel 100 y con este no es que este no es un boss piñata no no este es el uber boss de esta temporada este está duro a ver cuando vayas ya bien equipado te lo voy a optar bien equipado y supongo lo matarás rápido pero no me resucitéis por favor que estoy nada más que muriendo no os preocupéis de resucitarme y matar al bicho si podéis vale cada vez como podéis ver está hinando más el mapa de mierda la cosa es que cada segundo ah hostia fijaos en el suelo cuando aparece hay como unas letritas es como una cuenta atrás o al menos es la sensación que tengo y las letras se van apagando o me estoy equivocando o las letras se van apagando y es como una cuenta atrás no te equivocas con lo cual cada vez que llega a un cuarto a una onda nos hace una habilidad tocha o sea que podemos dejarlo estar pero hay un momento en el que tenemos que activarlo tenemos que acabar con él ya está en la season 3 sí 5 minutos para el boss pues me parece que voy a perder el boss de mundo pero este cabrón no se puede ir con vida no me resucitéis si nos salimos te baja la vida del boss para que lo intentes tú solo no lo sé puede ser la cosa es como veo el timer de la onda de esto claro es que también este boss es una gran putada para ti para la build de espinas porque si el daño te lo hace la trampa no se lo devuelves al boss no, no es una putada porque en realidad la build de espinas también lleva frenzy precisamente para eso lo que es una putada es que esté con la vida de 4 y contra un boss que pega y cuyas mecánicas no me sé de hielo no me gusta de hielo no se lo quiero dejar ni una fase uh, a él le estás pegando muy bien no me estoy pegando salida vale, ya tiene como dos ondas de fuego ahí ahora nos va a empezar a atropellar otra vez supongo me acaba de quedar solo se acaba de activar la tercera onda que es el momento que entiendo que sería peligroso y se lo desactivo ahora me va a poner las ondas de poison ahí está las olas que hacen como una espiral me está combinando las olas de poison con el frío o sea que acaba de activar dos torres o por qué en la primera fase te activa una torre en la segunda te activa dos ahora cuando pase en la tercera te va a activar tres ¿puede ser? no lo sé ¿te contesto? no ¿y tú por qué lo sabes? ¿ya lo has matado? ¿te has visto en un tutorial? no, me lo he hecho ¿qué llevas para haberlo matado ya? el ruido de apretar ¿el quién? el ruido de... 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 el oso estáis a punto de estupear al boss ¿eh? el oso junto con atropellado ahí, estupeado meterle con todo lo que te cancha 4 4 estoy dando con todo ya lo tienes casi micro ánimo sí, pero necesito parar el pilón este de frío es que cada vez ha ocupado más mapa no es que me emputee es que cada vez me está comiendo más mapa está solito por si quiere servir gente he durado mucho he durado mucho la verdad que se me está haciendo cuesta arriba como estos servos ya, ya lo tienes venga, ya lo tienes ánimo lo tenemos vale, este es el momento de hacerle daño lo mato, ¿eh? ¡guau! abemus telar una espada de piedra sombría ¿otra vez el dibujo este? no me sirven de nada las piezas por lo que veo ah, sí 4 y 10 hostia, me lo está diciendo en serio que hay que sobrevivir con 14 a este hijo de puta no es posible y además el drop es esta puta mierda un anillo de mierda ahí me está diciendo en serio que esa puta mierda era el drop y hay que llegar aquí con 14 piedras esto está mal hecho sorpresa solo esas dos cajas, ¿no? la de 14 y la de 10 sí, a mí son más salidas vale o sea, que hay que sobrevivir con 14 más los 8 de antes o no gastan los 8 de antes y llegar aquí con... lo metes así, ya está más las 10 de la entrada 25 segundos para vos, gente técnicamente tienes que tener más piedras por si te las van quitando, ¿no? ya, pero no voy a entrar con 800 piedras, cabrón he entrado con 21 he gastado he entrado al boss con 17 o así ¿vamos al boss o qué? yo estoy de camino estoy llegando ¿cuál build crees de mago crees que es mejor esta temporada? ¿mejor para qué? por ejemplo mejor de diversión me quedaría con meteoritos de fuego mejor de control de masas me quedaría con eh... bizar mejor de mapeo por ahí y ir paseando por el mundo me quedaría con eh... orbe arcano mejor de ¿comprendes? hay muchas mejores no se me completa la barra y le sale esta limpia ya no hice dos veces hay un bug lo hay al sol nos tocó reaccionarlo cuatro veces ¿ya estás en el boss? no solo estoy en el boss va a morir ¿venís o qué? ¿avisa? ¿qué quieres que te avise? estoy yendo al boss eso no está lo suficientemente claro ahí le queda vida no lo estoy pegando piensa que ahora no hay tanto daño después que lo borras ya pero bueno sin más ya llegaremos ¿ya habéis venido los cuatro? si ahora empiezo a pegarle yo también listo a ver que sí que no tenemos un solo glifo leveado y todas esas cosas pero vamos que esperaba un poquito más de colaboración por parte del juego te lo has hecho con vida de cuatro también prácticamente solo y con jugadores de cuatro me queda matar a dos avaricias y hemos tenido los boss de este mundo y este este tengo ganas de hacerlo Gershan muchas gracias compañero hasta luego buenas noches aquí la fragua está lista para lo que necesites esto es todo llevan dos caches que me dan los gorbos que no me tendrían que haber dado que Blizzard no se entere a mí también me ha soltado uno que no debería haberme dado la mitad de Blizzard no está ni presente en las oficinas porque los acaban de echar así que no se van a entrar va a ser fin de semana ya ya no trabajan es verdad el fin de semana no trabajan hay que matar a cinco de estos que están de modo PvP de hecho aquí hay un jugador ahí había un jugador ¿quieres que nos playamos? ¿qué nivel eres? nivel 96 me va a matar lo sabéis ¿no? pues somos tan tanquísimos los dos oh es un J el J me va a matar y ahora mejor equipo que yo aparte de llevar más nivel que yo corran corran quería al bicho me imagino que está haciendo lo mismo que yo que es el ogrillo pero es lo que quería matar era el bicho el boss vale vamos a hacer otro mierdilogro hay un mierdilogro que puedo hacer en un momento a ver el joyero hay un joyero por aquí no hay un joyero por aquí uno de los mierdilogros es coger aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete vamos a probar uno dos tres cuatro cinco seis siete ahí ya debería estar mierdilogro equiparte ocho únicos ocho ancestrales a la vez ahí lo tenemos luego está el de hacer manmorras glifos nivel 15 y cinco durieles el de cinco durieles hay que currers un poquito equipar un automata con diez piedras uber lilith este es el que estaba intentando hacer que creo que es otro mierdilogro y ya está el resto no lo puedo hacer por ahora estoy tirándolo al último nivel porque esto me parece bastante chorras este por ejemplo es matar los mismos tres bichos que para el último cámaras de pesaje hay que hacer 20 arcones hay que desbloquear 30 alijos hay que hacer 50 equipa objetos legendarios ancestrales en todas las casillas me falta objetos legendarios ancestrales que me falta lo mismo para eso a legendarios estos no valen únicos con lo cual esto por aquí esto por aquí que me falta para que sean todos legendarios ancestrales pantalón guante guante pantalón que tengo este armatocha 1 y armatocha 2 creo que ya estaría ahora si no diario este está completo y el 5 me queda las mareas las pesadillas esto 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 si equipa legendarios sacros si y este es el de equipa legendarios vale me queda conseguir fávilas a ver antes durante una maria infernal si consigo mil fávilas más ya tenemos este nivel de diario casi cerrado me faltará unos pocos arcones y nivel 90 y tenemos el nivel de 7 de diario cerrado bueno tenemos el diario bastante avanzado podéis abrir o podéis crear un sigilo de una cámara un poquito más alta rollo nivel 50 a ver si podemos 50-60 yo creo que a estas alturas una cámara a nivel 60 podemos si tenemos los materiales pues a alcanzar Alfie que peso está estoy rendido te alcances nos falta el amuleto y aquí que aquí vamos a desviar por ejemplo a pillar o este de aquí arriba que sería este de aquí que es reducción de daños en medios cercanos o vamos a desviar por ejemplo a pillar este de aquí que es furia y vida o podemos pillar este de aquí que es daño físico y fuerza o podemos pillar este de aquí que es furia máxima y furia al matar que este está bien este mola que más tenemos por ahí que no haya pillado tenemos también este de aquí que es daño de besania y duración de besania hostia este está muy bien me va a hacer que no dure mucho más la superforma y luego tenemos este de aquí que es daño físico y vida o me faltan un montón de puntos y este de aquí que es reducción de daño en medios vulnerables una 41 muy riquina equipo tenemos una plaza ya que Alfie se va tenemos un hueco por si alguien se quiere venir tampoco voy a estar mucho más estaré un par de cámaras pero este par de cámaras si queréis veniros yo seguro que habrá un level 34 tengo que hurry vente con chocete te voy a hacer un agujero esta noche no te haces una idea lo que pasa es que mañana he quedado para subirme una montaña he quedado en 9 horas para subirme una montaña en 8 horas y 20 minutos para subirme una montaña no miento en 8 horas me voy al gimnasio hostia que desastre bueno sería hora de ir planificando cerrar el stream venía no me deja invitarte unito únete solicítame unirte pues lo dicho gente un placer como siempre mañana descanses bro son bichos nivel 95 yo creo que vamos con ellos ¿cuándo tenemos de furia? 148 vamos subiendo bastante de furia tengo que llegar a 200 esta es la parte de la mamorra que quería esquipear o pegamos muy bien pero colchoncete dame tu battle tag que nivel tienes de verdad si tienes 34 no puedes pero si tienes un poquito más vente ¿cómo voy de perlas ahora? 69 perlicas bueno todavía tengo por un rato pásame tu walter tag y te creo con el saltete no me deja solicitarte pues no sé por qué me da error compañero pues no pues aquí aquí lo en lado lo que gov eso y y que lo me comí una me comí dos la segunda no la he visto fallo, tengo que desbloquear T4 si, entonces es un poquito fallo pero vamos bien equipados me esperaba que costase un poquito más lo de subir a World Tier 3 a nosotros nos costó también 3, 4, 5 intentos estaba bugged y ya está no hay suficiente vamos a ver esto es una 41 me parece que han abierto esta es la cámara final eso ya me gusta más ya estarían las trampas aguantamos un momento y ya estaría y aquí llegamos 10, 1 y 4 ahí está 100 de experiencia que no es mucho pero es mejor que nada anillo ancestral, ancestral ancestral, sacro ancestral, ancestral y ancestral estaba buscando las hojas de culia a ver si las podía ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siempre 8 pase lo que pase siempre 8 acabo de descubrir al nivel 82 que para entrar en besan y estirar el ulti que alguien me mate pues en realidad lo has descubierto mal compañero ¿qué tal estás Mark? te informo de que no has descubierto te has equivocado que tú irás no pero si 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 no mira por ejemplo cuando yo golpeo con este gancho le ha bajado si inflijo daño también entro en besania hay varias formas de entrar en besania tengo varias formas de tengo por ahí otro que es que si mato a un enemigo que se está desangrando también entro en besania se ha producido un problema al enviar la invitación vale pues igual el error es nuestra parte y no la tuya o ¿cómo tienes el crossplay? que también podría ser ¿lo tienes activado? ¿no lo tienes activado? porque tenemos que tener la misma configuración no te dice que el error es ese pero el error puede ser ese yo tengo el crossplay activado ahí está en realidad creo que podríamos abrir más igual esto es un poco no lo he tocado tal cual viene de base estoy en PC pues escúchame vale vamos a hacer una cosa party voy a cerrar la party y me volvéis a solicitar a ver si el error fuera ese no he dicho nada pues dame un minuto que termine esta mazmorra ese error es que hay que entrar y salir al que se quiera unir hay que ir a personajes y entrar la liga pasada me pasaba constantemente pero él tiene que salir o yo tengo que salir él tiene que salir a menos y volver a entrar ahora cuando de hecho escúchame mañana jugamos si es que se me está haciendo tardísimo y yo tengo que me tengo que levantar en 6 horas para irme al gym y después de eso me voy a no es coña me voy a subir a una montaña entonces no te molestes lo que tengo que hacer es cerrar esto es una señal pues se nos ha ido buggear cuando alfi se ha salido de la party es lo que hay no me disgusta ciclón la estoy viendo hacer lo que está haciendo y no me está disgustando así como yo les tengo un ganchazo y automáticamente entre comillas se mueren él les pasa por encima y automáticamente se mueren está pegando unas hostias interesantes no me disgusta ciclón Wild Will además parece ir bien de daño quizá no sé tan tan que como yo pero tiene buena pinta vale como voy de piedras 72 es como que me da 3 cada vez que con lo cual si yo cojo por ejemplo 18 que es la que voy a coger esta vez voy a ir con muy poquito margen me estoy gastando 6 con lo cual es como si estuviera gastando en realidad 3 está bien bueno depende un poco de cuanto la lío yo no pero las cámaras como que les vas pillando el punto y se hacen ascibles se hacen como muy se automatizan nos acostumbramos y se automatizan la build también ayuda yo me imagino un mago esto lo tiene que sufrir un mago que no sea muy tan que estas cámaras las tiene que sufrir pero tela entro a las cámaras ya con un poco de miedo por si hubiera trampas que entiendo que es la idea que tengo que entrar como con un poco de miedo por si hubiera trampas también es verdad que vamos un poco yo creo que ahora mismo vamos un poco acelerados que es sano teniendo en cuenta lo que estamos haciendo es sano ir acelerados significa que nuestro tiempo de reacción está bien está está bastante rápido vale me está pillando la runa ahí en medio con lo cual yo no tengo por qué entrar para nada o ya le ha saltado todo o se la suda muy fuerte estos cofres blancos también me da la sensación de que no valen la pena demasiado aquí no hay trampas no me esperaba trampas pues todavía no hemos perdido una perla vamos bien y aquí ya entramos en la cámara final o sea que vamos de puta madre voy a ir hacia arriba aquí la ventaja también es que el que entra primero entra con las trampas desactivadas entonces puede como que posicionarse donde quiera voy a ponerme aquí vamos a ver y este ya es el tocho este es el que desactivó las trampas muerto le damos unos segunditos se desactivan las trampas y listo mira me acaba de dar un arma única la cámara son poquitos puntos pero no está mal y aquí uno diez y cuatro hacemos buen team para esto yo estoy convencido de que sí que somos un equipo de puta madre equipo diario de soltón culé vamos a pillar esto de hecho creo que le voy a hacer una captura yelmo yelmo ancestral y aquí 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 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho siempre ocho de momento sea la dificultad que sea siempre ocho vamos a ver que nos cuenta culé hoy da comienzo esa y cuando acabemos habremos cambiado el mundo el telar será nuestra obra maestra escribo esto no por arrogancia sino por convencimiento la materia es mutable en proporción a la energía empleada una vela puede reducir a cenizas un libro pero no convertirá una montaña en mar gracias al telar esas limitaciones no son nada todo puede ser todo que casualidad que hoy precisamente los orabin hayan enviado a un mensajero en busca de ayuda mientras ellos juegan a la guerra con los bisyaktar yo creo maravillas está un poquito flipado Zoltun pero hoy da comienzo nuestra empresa y cuando acabemos habremos cambiado el mundo el telar será nuestra obra maestra escribo esto no por arrogancia sino por convencimiento la materia es mutable en proporción a la energía empleada una vela puede reducir a cenizas un libro pero no convertirá una montaña en mar gracias al telar esas limitaciones no son nada todo puede ser todo que casualidad que hoy precisamente los oradrin hayan enviado a un mensajero en busca de ayuda mientras ellos juegan a la guerra con los bisyaktar yo creo maravillas bueno pues ahí estamos equipo yo creo que vamos a parar por aquí también llevo unos cuantos días que me hice daño en el curro y tengo una muñeca un poco jodida así que me parece inteligente por mi parte bajar un poquito el ritmo y parar al menos por ahora ha ido bastante bien la verdad que muy contento con el estado de la build no me esperaba que la build respondiese tan bien como lo ha hecho no me esperaba que la build de verdad funcionase como lo está haciendo que me parece increíble como está funcionando estoy muy contento se me ha ocurrido una idea para hacerla funcionar mejor por el mundo y si funciona como yo creo puede ser muy entretenido pero bueno mañana en principio lo que podemos hacer es o bien pusear a ver que pasa a ver hasta donde podemos meterla o si no hostia este está también muy bien o bien pusear a ver que pasa o si no dedicarnos a completar el bicho esto o sea hacer esto que estamos haciendo más veces también sería viable no sé me lo tengo que pensar a ver que es lo que vamos a hacer mañana este está guapo pero creo que ya lo tengo el campo escarmesí creo que ya lo tengo que descanséis vosotros también vamos a ver dejo todo esto por aquí aquí tengo un par de de estos vamos a dejarlos por aquí por ejemplo aquí y aquí ahora limpiaré esto un poco porque esto no son más que rasgos que tengo que extraer así que las podemos extraer en un momento esta espada creo que la tengo la campo escarmesí sí que la tengo carmesíes la tengo 840 y pico y esta 862 esta está un poquito mejor que esta diría yo sí con lo cual voy a reventar esta y este lo dejamos por aquí porque es un perferro vamos a romper esto ganamos la skin y listo pues a ver que tal el bicho el bicho tiene ahora unos cuantos support de nivel 3 y tal los niveles son una puta basura nos va a comer un montón de tiempo subir esto si solo nos dan 8 son 146 cámaras suponiendo que ninguna se repita es una pasada y las piedras de mando si cada heraldo nos da 1 son como 600 heraldos o algo así es una pasada me parece bueno hay que mirarlo el tema de las perlas se sustainan casi aquí abajo no al 100% pero entra con 69 y después de tirármelas he vuelto con bastante o sea que está muy bien mi problema ahora mismo son los primas dispersados que son bosses de mundo y ventos de legión y las armas olvidadas que se hacen mareas de sangre con lo cual necesito sustain de esas dos cosas fuera de eso ya tengo todas las gemas la vida ha pegado un crecimiento enorme hoy ya tengo todas las gemas que necesito ya tengo todos los ítems salvo el amuleto ese amuleto no sé qué hostias pasa en teoría me lo tienen que soltar la bestia de hielo pero no sé si voy a poder hacerme una o dos keys más de la bestia de hielo para probar mañana si mañana podemos que yo creo que ahora mismo ya voy fuerte hacemos alguna bestia de hielo y algún de hecho tengo para hacer rotaciones tengo para hacer varios grigores tengo para hacer un par de lorcires tengo para hacer alguno de estos podemos hacer rotaciones completas lo único que sí me vendría bien si tenéis y os apetece es que intentéis farmear alguna bestia de hielo algún miedo destilado y pues estaría bien fuera de eso espero que hayáis disfrutado del stream y nada más nos vemos mañana ahora ¡Suscríbete al canal!